Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Todos tuvimos que recurrir Este club de hombres abandonados por una mujer Todos tuvimos cuenta que parecía la misma mujer Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer La terapia copal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres mordos, hombres pelados, histéricos desesperados Por favor doctor no me hagan caso Estoy aquí y no es fracaso Club de hombres abandonados por una mujer Pero un pataviento no lo juro Necesito amor, necesito un viaje Cuanto más ordenadas de tu vida Desconfía Porque de la desprolijidad Algo vital podrás crear Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Luz 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 de hombres abandonados por una mujer Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos, mis compañeros, los seguidores y todos los oyentes Luz de hombres abandonados por una mujer En este programa, último programa del mes de junio En el que hemos compartido muchas vivencias en este mes Muchas situaciones para algunos difíciles Para otros situaciones que los ayudaron a recuperar quizás esa felicidad o esa alegría perdida Como son tantos mensajes optimistas y positivos de muchas personas Muchas personas que creen en esta movida En esta nueva forma de mirar y de sentir El hecho de poder transmitir esas sensaciones que todos los hombres tenemos Y que quizás por represión, quizás por vergüenza Hemos escondido durante muchos años Y nunca nos hemos animado a dar un paso adelante Y salir de los ismos, justamente El ismo del machismo, el ismo del feminismo Porque me parece que acá el problema, justamente en nuestra sociedad En nuestra comunidad, en nuestra tribu Fue el gran enfrentamiento que hubo de géneros O sea, estos géneros que nunca se pusieron de acuerdo En cuanto a una forma en común de convivencia Diría romántica, afectiva, amorosa Más que nada a la hora de las separaciones Más que nada a la hora de las rupturas Más que nada a la hora de establecer fronteras emocionales Fronteras que no hicieron más que muchas veces reducir a la mujer A un lugar, diría que, muy, muy ínfimo En esas épocas en que la mujer solo tenía que trabajar en la casa Solo tenía que limpiar Solo tenía que, a veces, o en la mayoría de los casos Obedecer, ¿no? Obedecer las órdenes A eso me refiero Los mandatos de estas generaciones Que no por echarles la culpa Ni por estigmatizarlos, ni condenarlos a nada Sino que, más que nada Se fue dando así, culturalmente El paso a paso De la transmisión folclórica La transmisión oral escrita De los pensamientos De cómo hay que tratarse Justamente en los géneros, ¿no? Masculino, femenino Y digo que no fue culpa Aunque siempre el que lleva adelante O las personas que llevan adelante Consignas en las cuales En el fondo sienten que son consignas Que están mal Y que hacen mal a otros Y las siguen llevando adelante Cual dictadura De los estados O de los políticos Que someten a muchas personas Que quizás piensan diferente Está mal, ¿no? Pero siempre ese mandato Fue que el hombre Mandaba, ordenaba Y sometía a este lugar Ínfimo que dije De la mujer Que solo podía Estar en la situación De ama de casa La situación de limpiadora De cocinera La situación de Nada más Creadora de hijos Y bueno ¿Cuánto han cambiado, no? Las épocas Hoy con la independencia total De la mujer El autovalimiento Y suficiencia, ¿no? De su Accionar En nuestra comunidad En la sociedad Tan Pero tan Independiente Es una mujer Que por suerte Ha logrado Inclusive Cargos Importantes En Los estados En Los países En Las provincias En Las intendencias En La comunidad En la tribu En Aunque sea En una carpa ¿No? En una carpa De Muchos Habitantes Hasta De hippies Diría yo La mujer Tiene De alguna manera Hoy por hoy Voz y voto ¿No? Porque en una época No votó Siquiera No tenía Ni ese derecho Y la mujer La mujer Históricamente Ha sido Ganadora Y triunfadora De De muchas Batallas Muchas batallas Liberadas En pos De una sociedad Mejor La mujer Siempre Levantó Banderas De lucha Y Algunos dirán Se está poniendo En un lugar Feminista ¿No? Ni ahí Ni a palos No es la idea Porque Inclusive hay muchas mujeres Que se van al otro extremo Y esta movida De club de hombres Hablando novas Por una mujer Les parece Hasta Ridícula O les parece Insulso Insuficiente Les parece Inclusive Penosa Y lastimosa ¿No? Porque están criadas En una cultura Justamente Ellas No feminista Sino machista En el que el hombre Es el gallo Que se pone En el cetro En el trono Más alto Del eslabón Patriarcal Y solo 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 Tiene que tener Esa postura Tan Ridículamente A veces Baronil Y ridículamente A veces Digamos De escudo Y de soporte Cual soldado Firme En un regimiento Que Los soldados De regimientos Merecen Mi respeto También No hace falta Estar Tan firmemente Estáticamente Duro Emocionalmente Como para Poder comprender A la mujer Para poder Salir adelante De situaciones Tristes O de abandono ¿No? O de pérdidas Me parece Me parece que La cuestión Pasa más que nada Por inventar Y por plantarse En un nuevo sujeto En una nueva persona Que puede Dominar Las apariencias Puede Estar afuera Del que dirán Puede Marcar Territorio En Un mundo Libre De sentimientos Y no De opresiones Ni de sensaciones Tan pero tan Estructuradas Acartonadas Y De Atustos Mensajes A seguir En libros Amarillos En libros Ya casi Tenegridos Por el tiempo Y por el Azulejo Infinito De Distintos Sonidos Ya escuchados Y ya memorizados Y ya aprendidos De memoria Y ya sin sentido Y sin significado Sin significado De amor Sin significado De Buscar Un lugar Y una sociedad Mucho mejor Bueno Gente Siempre acá Esta primera parte Esta editorial Es un poco como Para empezar A hacer un caldeo Y hacer una Una previa De como Podemos Sentirnos En el humor De Una sociedad Que siempre Se maneja Robóticamente Hacia lo gris Y hacia El poco Movimiento espontáneo ¿No? Y el poco La poca elasticidad ¿No? De De poder Ser Todos Todos Completamente Diferentes Pero sobre todo Abrir las cabezas En cuanto a Si un hombre Expresa Su Sentimiento Más puro Más noble Sin violencia Y sin un sentimiento Y puede Naturalizar ¿No? Esto del abandono Y esto lo cuento Para mucha gente Que se va enganchando De a poco Que bien Y que bienvenido Es Esta Nueva Forma De De unirnos ¿No? Y de no separar Los géneros Como Históricamente O como Hace Tantos Pero tantos Años Lo venimos Haciendo ¿No? O sea Si bien Establecemos Un vínculo De familia Y el Estándar De hombre Y mujer Se va repitiendo Constantemente Para Que la Digamos Robótica A veces Insensible Sociedad Y esto lo digo A veces Siempre Porque no es que Siempre sea así Y a veces Son puntos de vista Solamente Me refiero El gran impacto ¿No? De que el hombre Pueda contar Su sentimiento Y pueda decir En su grupo Y en su intimidad Que la mujer Deja Al hombre La mujer Lo deja A él Y lo Lo hace De una forma Diría Hasta Coloquial Vulgar Común Cosa que es muy difícil Porque siempre Está escondido Y no está Esto Puesto de una forma Espontánea Naturalizada Y la vergüenza Aprieta siempre Los Zapatos ¿Sí? Más Grandes y más chicos De cualquier plataforma Hace que De a poco Nos demos cuenta Que Siempre Es un primer paso Decir Hablar Contar Y recibir Un Buen Pero buen Pero buen Mensaje De cualquiera ¿Sí? De nombre común Entonces Les estaba diciendo Que En esta primera parte Que Los estoy recibiendo De una forma Muy muy Halagadora Porque Estoy muy contento Y agradecido ¿Sí? Sobre todo también De la nota Que hubo El domingo pasado En el diario Clarín En el cual Este Bueno Hubo Distintas palabras Y distintos Este Mensajes Que Fui dando ¿Sí? A un periodista Muy 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 bueno ¿No? Un investigador Y un Una persona Muy original ¿Sí? Como es Hernán Firpo Del diario Clarín En el sector Spot El diario Una charla Que tuvimos Bastante Extensa Y que Bueno Se simplificó Y se Se redujo A lo que fue La nota Bueno De gran impacto Esa semana En el diario Clarín ¿No? Un diario Muy importante Así que Estoy muy agradecido Y le agradezco Al diario Y Sobre todo También a Hernán Por su Gran Amabilidad Y sobre todo Por captar La esencia ¿No? La esencia De músico La esencia De poder Escribir Y la esencia De armar Esta comunidad Club de Hombres Abandonos Para Mujer Que ahora Lo estamos Un poco También Ampliando Y amplificando Por la radio Sonabaires Radio.net Ya desde hace Un tiempito Y espero que Bueno Nos sigan Que compartan Y que Le avisen a todos Sus conocidos Que estamos acá Y que estamos tratando De transmitir Lo mejor Lo mejor Para construir ¿No? Esta nueva Movida temática En nuestra sociedad Humildemente Y de a poco Y de a poco Me parece que Las mentes Se pueden ir Ablandando Bueno Vamos a un poco De música Es ilusoidal Tráiganse En este viernes Este viernes Que es El último Viernes Del mes de junio Ya estamos entrando A julio Increíblemente ¿No? En la mitad Del año Ya clavada Y tráiganse Sus aperitivos Su mate Su té Su café En cualquier parte Del mundo Onde estén Y No se vayan Que enseguida Volvemos En este desierto Sin aromas Si estamos juntos Ya no lloras Me encadenan Los colores Este es un barrio Sin flores Escucho un cuento Y salió A lo lejos A lo lejos Aprovecho Este momento Extraño De reflejos De reflejos Sin aromas Sin aromas La lujuria Es como tu lluvia Siento astillas Que son cautivas Y en la caverna Galopo Galopo Sin riendas Galopo Sin riendas Me desubico Hay mucho vino Escucho un cuento De estaño A lo lejos Aprovecho Este momento Extraño De reflejos De reflejos De reflejos Sin aromas Sin aromas Sin aromas Escucho un cuento de extraño a lo lejos Aprovecho este momento extraño de reflejos De reflejos A lo lejos De reflejos Y sin aromas A lo lejos De reflejos De reflejos Una trampa en la lámpara Sugestiva ilusión Una bala nos separa Y apunta con pasión Lo que pasa Es que tu carne Es un tango No Es un tango Un tango de verdad Una herida Y es tu vida La sonrisa El calefón Esa chica La persiguió Pero se dio vuelta Es un travesti Diciendo adiós Lo que pasa Es que tu carne Es un tango Es un tango Un tango Un tango de verdad Un tango Un tango Un tango de verdad Un tango de verdad Un tango de verdad Es un tango de verdad Un tango de verdad ¿Carné? 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 ¡Suscríbete al canal! Seguí con nosotros en Zona Baires Radio Online Estábamos escuchando dos canciones en el proyecto Sinusoidal Proyecto que justamente fue el alma mater de la creación de toda esta movida A partir del disco que hice que se llama Club de Hombres Abandonados por una Mujer Donde está el himno del club con el que empezamos el programa y terminamos el programa Y también hay otras canciones importantes que hacen y que marcan el desarrollo de esta movida Como Tu corazón desvanecido, como Nadie es de nadie Canciones que marcan a fuego lento el ritmo de esto que estaba contando Y de este concepto que estaba diciendo y tratando de sacarme desde mi interior Desde el lugar más íntimo, más profundo de sinceramiento En el cual me despojé justamente de cualquier rencor o violencia o mal pensamiento Al poder transmitir todo en canciones y en música Pero recién estábamos escuchando mi proyecto Sinusoidal Que es el proyecto solista que yo llevo adelante Desde el año 98 La canción Sin Aromas Y luego Carne de Tango Que son parte también de un disco triple También bastante ambicioso de 74 canciones Que se llama Mis Canciones de Vida Bueno, y hablando de la canción que me llevó a hacer el club También esta movida me llevó a hacer un libro Y que estoy contando en todos los programas Capítulo a capítulo No de una forma Digamos, estructurada y rígida En el cual solamente leo Sino que tomo capítulos del libro que escribí Libro que se puede también mirar Bucear, chusmear, tener A partir de cualquier mensaje que ustedes nos escriban En el sitio, en la página, en Facebook Club de Hombres Abandonados por la Mujer O también cualquier comentario a la radio Acá en zonabairesradio.net Al Twitter de la radio O también a través de mi canal en YouTube Que es Roberto Lázaro Bueno, lo que estamos siempre desarrollando Es alguna idea, algún motivo, alguna piedra Que se transforma después en una roca O un pedacito o capullo de algodón O un pequeño grano de agua congelada Que después se transforma en una gran nieve Bueno, un polo inmenso y gigante Que bueno, surge a partir de estas ideas Y en el libro Club de Hombres Abandonados por la Mujer Voy a contar un capítulo que me interesa mucho Y que quiero difundir con ustedes y compartir Que tiene que ver con ser ustedes mismos Así como yo trato de ser yo mismo Y siempre con, digamos, con la originalidad Que todos tenemos, ¿no? Y con las influencias también que todos incorporamos De la vida De las familias De la gente que admiramos Este capítulo se llama Sé vos y nadie más que vos Y empieza diciendo Para que nos veamos Para que Nos vamos a fijar En cómo vive tal o cual persona Para que vamos a tratar De imitar la forma De ser de De otro Y para qué Vamos a Poner el ojo En la energía En codificar y sacar Tácticas Del romance Que transita Otra pareja Trato eso Digamos de no hacerlo yo, ¿no? O sea, justamente de copiar Y de imitar a otras personas, ¿no? Y sobre todo pensar que cada Cada romance Y cada pareja Tiene un desarrollo propio Único E irrepetible Y sigo diciendo Acá Todo eso Ajeno No nos pertenece Podemos encontrar Nuestro propio mundo Y podemos utilizar Nuestra propia táctica A la hora De meternos En el circuito del amor La seducción Y en el trabajo de En Y por la pareja Algunos lo toman como un trabajo Pero un trabajo Lindo, ¿no? De afecto, ¿no? Otros dicen No, esto no es un trabajo Es solamente la vida La convivencia Y cada uno lo puede sentir Y lo puede codificar Como quiera Sigo diciendo Luego de un punto aparte Sé vos mismo Que las cosas Así van a ir mejor Porque Es tu propio ADN Del amor El que te hará entender Los códigos Que ya tenés adentro Y solo tenés Que sacar afuera Para empezar el camino Camino De luchar Por una unión En tu relación Camino de ser fuerte Ante las mareas Sociales Del sistema Competitivo De descarte Camino de tratar De Desentrañar Cómo vivir más pleno Lo que te toca vivir Y eso me parece importante ¿No? Cómo vivir más pleno Lo que Lo que te toca vivir ¿No? A todos nos toca vivir Muchas cosas Y tenemos Todos Oportunidades De De aprovecharlas De disfrutarlas Y de desarrollar Eso que nos toca vivir ¿No? Porque Cada uno ¿No? Esto va Para todos los seguidores Y para toda la gente Que está en distintos países Cada uno Vive En un lugar diferente En un país diferente En una cultura diferente Y en una Idiosincrasia Y una forma de De expresarse Y una cultura familiar Diferente Nos toca vivir eso O sea Eso no lo elegimos O sea Un niño Cuando nace No dice Yo quiero nacer En Buenos Aires O quiero nacer En Dubái O quiero nacer En Uruguay O en Paraguay O en Brasil Nacen donde Donde Están sus padres Y donde Sus progenitores Los Los crían ¿No? Ese es el lugar O sea Nos toca Vivir Pero eso no implica que El mundo Se reduzca nada más En 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 Una casa En un barrio En una sola comunidad ¿No? No hace falta a veces Tener la oportunidad De viajar Por distintos lugares Del mundo Para Abrir Nuestra cabeza De viaje O nuestro Diario de viajero O sea Lo podemos hacer A partir de 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 Buscar De Encontrarnos Un poco A nosotros mismos De Nada Escuchar música Mirar Observar ¿Si? Y esto no pasa por Ser un académico O ser un Carachón De Biblioteca Pasa simplemente Por tener De alguna manera Las antenas Paradas Y dejarse llevar Por Aquello que nos Depara El destino Y aquello que Sabemos aprovechar Y acá Cuando hablo de aprovechar Hablo de No ser más Que el otro Y ser un vivo Que pisa al otro Sino De Respetar Lo que El otro También tiene El límite Del otro ¿No? Respetar También Lo que El otro Nos puede Dar Y esto Justamente En esta disputa A veces Que se crean Entre las parejas Es cuando No se respeta El individualismo Y la esencia Y el El ADN Sentimental Y no se respeta Esa pureza Que tiene el otro Que ya trae ¿No? Que viene justamente De lo que nos toca Vivir Y de ese Punto de origen Entonces Es cuando Uno A veces Quiere modificar Mucho A la otra Persona Y hacerla A su imagen De semejanza Y cuando No se respeta El individualismo Que no es Individualista El individualismo Es La entidad Que cada uno Tiene Y el individualista Es el que piensa Nada más en uno Bueno Vamos a Un poco A pensar En esto No ser individualistas Y compartir Nuestro grupo De algunas canciones Quédense por acá Que la charla sigue Y va para Más Cajas de miedo Luzes del pasado Siempre destellos De soles empañados Cajas de riesgos Cajas de riesgos Luzes del futuro Hay muchos plebillos Y soles empañados Sentada abierta Y sola en la madrugada Yendo sola De sirenas perdidas Sentada abierta Y sola en la madrugada Yendo sola De sirenas perdidas De sirenas perdidas Siempre destellos Siempre destellos De soles empañados Sentada abierta Y sola en la madrugada Yendo sola Yendo sola De sirenas perdidas Sentada abierta Y sola en la madrugada Yendo sola De sirenas perdidas De sirenas perdidas Yendo sola Yendo sola Y en la madrugada Yendo sola Sola ahí, de sirenas perdidas Sentada abierta ahí, sola en la madrugada Oyendo, sola ahí, de sirenas perdidas Sentada abierta ahí, sentada abierta ahí Sentada abierta ahí Se escondieron en un bar, luego de robar whisky en el supermercado Ella tenía un tutú, él un perro de París Y una risa y un zapato Toda la noche borrachos en el bar Se iban a marchar en busca de una estrella La ruta de la vida los llevó El mundo es igual, miseria sin piedad Gira y da vueltas la vida Se abre y se cierra el amor La fe de este mundo se agita Encontramos alivio Vos y yo Vos y yo Vos y yo Se escondieron en un bar Luego de robar whisky en el supermercado Ella tenía un tutú, él un perro de París Y una risa y un zapato Toda la noche borrachos en el bar Se iban a marchar en busca de una estrella La ruta de la vida los llevó El mundo es igual, miseria sin piedad Gira y da vueltas la vida Se abre y se cierra el amor La fe de este mundo se agita Encontramos alivio Vos y yo 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 Ella Vos y yo Vos y yo Vos y yo Seguí con nosotros En Zona Baires Radio Online Y para mucho más interés Compartiendo siempre música, ¿no? La música es ilusoidal El proyecto que Les contaba antes Y estábamos escuchando Dos canciones Que también son emblemáticas De mis composiciones Y lo que yo hago, ¿no? En el cual está Este programa basado Básicamente O sonoramente En mi música, ¿no? Porque me parece importante Difundirla Ya que tengo este espacio En la radio Y Estábamos escuchando Recién Una vez se llama Cajas de miedo ¿No? Que estaría bueno Un poco también Salir de las cajas de miedo O entrar a las cajas de miedo Pero De una forma Creativa Y buscando las herramientas Y alternativas Como para Que los miedos no estén Y es una Eso sí que es un trabajo De día a día, ¿no? O sea Sacarse los miedos Estamos Aterrados En nuestra sociedad Por tantos miedos Y tantas A veces Presiones Incertidumbres Que nos imponen ¿No? Desde Los distintos Ámbitos Sociales En la calle En Los trabajos En Los distintos Espacios No se da Que muchas veces Transita el miedo Como algo Normal y común Por eso La poca comunicación Que hay Entre personas Justamente desconocidas ¿No? La cual Somos hermanos En esta tierra En cualquier parte Del mundo Pero El temor Y el miedo Hace que No nos comuniquemos Seamos todos Muchas veces En las calles Simples Simples Personas Que Nos cruzamos Y ni siquiera Nos registramos Por eso Que quizás Las cajas de miedo Las tomemos Como un punto O como una canción Para Si querés Descomprimir el miedo Y mover el pie Y después Estamos escuchando Una canción Llamada Vos y yo ¿No? Y también es importante El tema De que Haya siempre Un vos y yo ¿No? Vos Los considero Ustedes Los que están Escuchando ¿Si? Y yo Somos Los que estamos Un poco Haciendo Haciendo Este discurso Nuevo Que Bueno En el cual Estamos aprendiendo Día a día De Cómo Llegar a A un punto De claridad Y exactitud Aunque La perfección Y la exactitud No Creo que existan ¿No? Porque en el error Se pueden sacar Cosas interesantes Como dice la canción Club de hombres ¿Si? Este Cuanto más ordenada Esté tu vida Desconfía Porque de la desprolijidad Algo vital Podrás crear En el club ¿No? De hombres Sobondados Por una mujer Voy a compartir Ahora también Algo interesante E importante Que Siempre Estamos Tratando De difundir Que son Comentarios Que están Plasmados También En el libro De muchos Seguidores ¿No? Que escribieron En el sitio En el Facebook Y acá Hay uno Muy interesante ¿Eh? Que se Publicó Y Nos comenta Acá Un compañero Un amigo ¿Si? Llamado Maxi Primero Bueno Vieron Cómo se Escribe ¿No? En el Facebook Con un Ja 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 Que Es de risa Siempre ¿No? Y después Dice Me encantó El club Les aconsejo Hablar también De temas De hombres Y de sus derechos Miren que Los tornados Disponen Nombre De mujer Porque cuando Se van Se llevan Tu casa Tu auto Tus hijos Los muebles Y se ríe de vuelta ¿No? Dice Ja ja No En serio Hay que Empezar Un Dice Masculinismo Militante Porque también Hay Hombres Buenos Y hay que Fomentar Los valores Masculinos Así Es que Arriba El ánimo Hombres Abandonados Y demostremos Que no necesitamos Nada Para sentirnos Completos Yo acá Por ahí Quizás Difiero Con Maxi ¿No? O sea Pienso que Sí Necesitamos Una mujer Para estar Completos Definitivamente Y pienso Que no No son Todos los casos ¿No? Quizás A él O a algunos Pares Les toca Muy de cerca El hecho De Por ahí Esa situación ¿No? En la cual De una separación La mujer Se lleva Objetos Cosas Pertenencias ¿No? Pero me parece Que no hay que Generalizar Y hay que Un poco Relajarse Más Con ese tema Y que No hay que Poner Trincheras Ni Banderas Y no es una Crítica para él En contrario O sea Respeto su comentario De hecho Lo estoy leyendo Pero me parece Que no hay que Poner Trincheras Y decir Bueno Por acá Los hombres Vamos a hacer esto En contra de Y las mujeres Tampoco O sea Vamos a hacer Una marcha Para Linchar A los hombres Y Esos hombres Que no sirven Nos Vamos a Linchar Y maltratar O sea Me parece Que Desde ningún Punto de vista Desde ningún Polo Sirve La violencia Sirve Esa ruptura Y ese Etiquetamiento De Personas Que Quieren hacer Puja Puja de géneros Eso me parece Que no sirve Y completa Acá Ver El compañero Diciendo Que Solos También Podemos O sea Un poco También Sigue En esa Tecitura Y dice También Luego Acá Dando vuelta Que Acompañados Será mejor Pero la Mayor Parte De Las De Las Cosas Que Hacen Apasionante La vida O Simplemente Disfrutable Se Pueden Hacer Solos O Con Amistades Y Sobre Todo Recuerden Dice El 19 De Noviembre Se Festeja El Día Internacional Del Hombre No Tenía En Cuenta Eso El 19 De Noviembre El Internacional del Hombre Pienso Que Igual Las Apasionadamente Y Esto Lo Dije Ya También En Navidad Año Nuevo Son Fechas Del Calendario No Sirve Tampoco Si Estás Una Vez Al Año Nada Más Reconociendo A Tu Madre Y Saludándola Y Nunca 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 Ni Siquiera Le 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 Ver Cómo Está O El Día De Los Enamorados Una Flor Y Después Durante El Año Ni Si Quiera Ver Cómo Se Siente Tu Mujer Tomada Las Fechas Así Son Muy De Postura Básicamente Pero Creo Más En Todos Los Días Después Nos Da Un Abrazo Y Dice No Seamos Machistas Porque Aparentemente Es Algo Malo Ahí Estoy De Pero Seamos Masculinistas Dice Bueno Una frase Tampoco tan usada No Masculinistas Menos Feministas Masculinistas Porque Hay Muchos Buenos Hombres Estamos De Acuerdo Pero Un Buen Hombre No Porque Si Tiene De Ser Masculinista Pero Igual Respeto Lo que Está Diciendo Porque Es Su Forma Despertar Y Y Y Hay Un Modelo De Hombre Que Las Mujeres No Deberan Dañar Se Ve Que También Hay que ver Desde que Lugar Lo Escribe Porque Quizás Estuvo Muy Dolido No De Una ruptura Pero Pienso Que Lo Está Comentando Todo De Una Tocitura Bien Tranquila Pacífica Si No Ya Saben Mejor Solo Que Mal Acompañados Dice Nuestras Vidas También Tienen Valor Y Tenemos Que Discutir Nuestro Rol En La Sociedad Si Seguramente Yo Creo Que Más Que El Rol Del Hombre De La Mujer En La Sociedad Hay Que Discutir El Rol De Las Convivencias Y El Rol De La Aceptación No Pienso Que Nadie Es De Nadie Y Realmente Se Arma Acá Un Juego Un Foro Y De Sacar Lo Mejor De Nosotros Mismos Por Eso Me Parece Que Cuanto Más Queremos Ideas Y Más Saquemos Afuera Todas Nuestras Incertidumbres Nuestras Dudas Pongamos El Mecanismo Del Error Como Un Mecanismo También De Potencia Para Sacar Experiencias Positivas De Nuestra Lírica Y Mi Forma También De Expresarme Hacia Ustedes Por Eso Bueno Estamos En Contacto Siempre Estamos Haciendo Este Programa Este Programa Que se Va Repitiendo En La Semana También Este Programa Que Lo Titulamos Club De Hombres Abandonados Por Una Mujer Que Ya Bueno Está Llegando Casi A 6 Meses De Permanencia En El Aire Medio Año No Es Poco Así Que Bueno Ya Haremos Algún Festejo Y Algún Brindis En Su Momento Y A Su Tiempo ¿No? Pero Si Muy Contento De Poder Compartir Y De Llegar A Amigos Gente Que No Conozco Y Conozco Que Está En Alguna Parte Del Planeta A Través De La Web Escuchando Nuestro Programa Así Que Bueno Un Abrazo Y Hasta Próximo Viernes Y En La Brilla De La Radio Pueden Escuchar Las Repeticiones Bueno Buena Vida Y Mucha 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 Salud Y Mucha Paz Para Todos Chau Hasta La Próxima Los Tudimos Tuvimos Que Recurrir These De Tudimos Tudimos Cuenta Que Parecía La Misma Mujer Si Luz De Hombres Abandonados Por Una Mujer A Un De Hombres Abandonados por una mujer La terapia copal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres mordos, hombres pelados Histéricos desesperados Por favor doctor no me hagan caso Estoy aquí y no es fracaso Club de hombres abandonados por una mujer Pero un gata viento, dolor Necesito amor, necesito un buen viaje Tanto más ordenadas de tu vida Desconfía Porque de la desprolijidad Algo vital podrás crear Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Al final, lo que sí como pasó hace más tiempo, lo atendí yo, lo pude curar, curar, curar. Luz de hombres abandonados por una mujer. Luz de hombres abandonados por una mujer. Luz de hombres abandonados por una mujer. Las riquezas de la aristocracia En democracia El overón Las manos sucias Jugando el mango Para el buchero No da gracia La intolerancia La sobrera Anda Despertar Crear Soñar Volar La clase obrera Umbral de gente Y su música Al infinito La canta siempre Y dice Gracias Gracias Que aprenda La burocracia La clase obrera La clase obrera Seguimos Mais La clase obrera En Steppen